más adelante también de todo el distrito y de la provincia de Pasco quienes el día de hoy se dan cita para acompañar en el último adiós a Doña Toribia ya nosotros instalados por aquí hace unos minutos atrás ya el alcalde hacía mención de que ya el poder judicial se había pronunciado con la prisión preventiva de nueve meses para este ciudadano venezolano que le quitó la vida a Doña Toribia lamentable lo sucedido y pues el día de hoy ya llega aquí hasta el cementerio Jardines de la Paz de Columna Pasco ya dejen ya dejen ya dejen ya dejen Gracias por ver el video